¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo vais a flipar con el vídeo de hoy porque ya sí definitivamente yo pienso que María Patiño ya sinceramente, te lo digo en serio, se le ha ido la olla. O sea, se le ha ido la olla pero ya por completo. O sea, rollo en plan de estoy pidiendo ayuda, por favor ayudarme. O sea, ese es el nivel. Pues si no, no se entiende los movimientos extraños que hace en Twitter porque parece de verdad que lo lleva un chimpancé la cuenta esa o alguien que no está muy fino. Pero bueno, antes de nada te invito a que te suscribas antes de ver el perdón de María Patiño a Raquel Bollo por todo lo que ha sucedido esta tarde en Sálvame. Te invito a que te suscribas, por favor, que es totalmente gratuito. Dale un buen like, comparte este vídeo y recuerda que puedes hacerte miembro desde 0.99. Estamos a nada de llegar a los 700 miembros y es un pago mensual de menos de un euro, como digo, 0.99 céntimos y ayudáis mucho al canal, ¿vale? Pero sobre todo suscríbete que es gratis, suscríbete, like y comenta qué te parece esta noticia. Vale, vamos aquí a analizar cómo digo esto y es que supongo que si habéis visto los últimos vídeos de mi canal habéis visto que hay una polémica brutal y es que Raquel Bollo ha entrado en Sálvame, ha entrado en brote porque ya está harta, ¿vale? Han llevado a Sálvame hoy a la hija de Chiquetete donde ha insinuado que Alma Bollo, la hija en común entre Chiquetete y Raquel Bollo, podría no ser de Chiquetete y por eso Chiquetete no quería saber nada de esa niña, como diciendo, esa niña no es mía, ¿no? Entonces, bueno, pues Raquel Bollo que estaba yendo para los platos de supervivientes esta noche maquillándose y todo el rollo, pues antes había llegado a media sesa, había enterado de esto y ha entrado en cólera y ha liado un zapato este que han tenido que cortar Sálvame porque ha sido una locura y le ha dicho todas las verdades en la cara. Bueno, pues María Patiño ha puesto lo siguiente en Twitter, que vais a alucinar, mirad ha puesto este comunicado, ¿vale? Ha compartido una noticia, ¿vale? María Patiño y pone, esto es descasamente hace una hora y media, ¿eh? María Patiño pide perdonar a Raquel Bollo en nombre de media sed es hora de hacer las cosas bien, ¿vale? Si abrimos esta noticia, que vamos a abrirla ahora mismo, ¿vale? Todo el mundo va a darle like, chicos, es gratis, ¿vale? Si abrimos esta noticia, nos damos cuenta de que, espera aquí, perdonadme, aquí lo tengo de que María Patiño comparte un artículo donde María Patiño le pide perdón a Raquel Bollo ¿vale? En nombre de media sed y pone, es hora de hacer las cosas bien pero ¿dónde viene aquí la locura que dices tú, María Patiño, no estás bien? ¿Vale? Es que este artículo o este perdón, ¿vale? Es del 12 de mayo del 2021 cuando hacía escasos meses que se había estrenado la docuserie y necesitaba toda la maquinaria de la fábrica de la tele que sus primeros espadas como María Patiño, Jorge Javier y compañía pelotearan al máximo a Raquel Bollo para intentar llevársela a su terreno y tener el altavoz de Raquel Bollo también destrozando a Antonio David y dándole más credibilidad a la docuserie de Rocío Carrasco, ¿vale? Por eso este perdón de María Patiño por parte de media sed, de la cúpula de la fábrica de la tele de pobrecilla Raquel Bollo con todo lo que ha sufrido, con todos los partes médicos que traía, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a mí lo que me hace gracia es que ahora María Patiño quiera como decir Eh, que lo que ha pasado esta tarde en Sálvame, vale, pero que yo ya he pedido perdón, ¿eh? Que nosotros ya pedimos perdón y la tratemos muy bien Que por qué saca ahora esto de la sentencia Mira, vamos a leer rápido esto La presentadora de televisión nos dudó en dedicar unas palabras inesperadas a Bollo en señal de disculpa, ¿vale? Bueno, hablan aquí, bueno, el tema de Antonio David Flores después de lo ocurrido con Rocío Carrasco, tal, 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 aquí vemos a las dos asentadas Dice, echan a Antonio David sin sentencia y a mi ex con tres sentencias lo siguen trayendo, ¿vale? Cuidado con esta frase, esta demoledora, ¿eh? O sea, echan a Antonio David sin sentencia y a mi ex con tres sentencias lo siguen trayendo Y además puntualizó que no solo le dieron trabajo a él, sino que también a su pareja Carmen Gaona Diciendo, la que fue mi verdugo Siento alegría de que Rocío Carrasco tenga el apoyo en la plataforma El No Debate Jamás iría contra una persona que ha sido tatatal Pero el tatatal es igual para todos y cuando se demuestra aún más Brutales zascas que la metió aquí a María Patiño Después de sus palabras, lo que ha conseguido es que María Patiño haya decidido pedirle disculpas de manera pública Si se hizo contigo algo mal en el pasado, es el momento de empezar a hacer las cosas bien Ahora se están tomando decisiones acertadas que antes no hicimos Y te pido perdón, dijo a Bollo Unas palabras inesperadas y que seguro que recibió con bastante agrado, ¿vale? Bueno, tal, 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 tal Dice, está claro que el testimonio de Rocío ha conseguido marcar un antes y después Tanto a nivel social, tal, 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 bueno, hablando del tema este Luego el tema de estas palabras Podrían tratarse de una manera camuflada de disculpas por parte de Mediaset Que en su caso ha actuado de una manera muy distinta a la que ha actuado ahora Censando de cualquier tipo de contrato, entre ahí flores A pesar de que fuera colaborador y que su mujer fuera a entrar en Supervivientes 2021 ¿Vale? Bueno A mí lo que me parece flipante es que Raquel Bollo hoy entra en cólera Pero no entra en cólera Es que aquí me hace gracia porque María Patiño comparte una noticia y un perdón que ella dio hace dos años Porque le interesaba No era un perdón de corazón ¿Vale? A Raquel Bollo puedes haberle pedido perdón en el 2005, en el 2006, en el 2007, en el 2008, en el 2009, en el 2011 2010, 2013, 2017, 2018 Pero justo le pides perdón dos meses después de la docu-serie Porque Raquel Bollo cuando iba al programa de Viva la Vida o Fiesta ¿Vale? Viva la Vida en esa época Soltaba pullitas de decir ¿Qué mal estáis gestionando esto de la Rocío Carrasco y lo que me habéis hecho a mí? ¿O qué mal habéis gestionado todo Antonio David? Que ese hombre sin sentencia lo estáis marcando de por vida Y a mí me disteis una patada en el culo aún trayendo todas las pruebas Y ya lo zaron a la cabeza, ¿no? En esa etapa de a tu lado con Emma García, ¿no? Entonces ahí viene la crítica Entonces estos, los de la Farai Galatele, María Patiño Meter ahí ese perdón sin que se dé cuenta Lo que no se da cuenta María Patiño es que compartiendo esta noticia de hace dos años Lo único que hace es el puto ridículo Porque Raquel Bollo lo que está quejándose y denunciando públicamente Aparte que ha dicho que le están maltratando psicológicamente Es que su programa lleva dos años burlándose de ella Difamándola, insultándola y tratándola fatal Sabemos que Raquel Bollo se montó una tienda de ropa Bueno, pues salían vecinos diciendo O dueños del local que debía meses de alquiler Que la ropa estaba rota Que la ropa olía mal Que la ropa la usaban y luego la ponían para vender Que era de mala calidad O sea, le han querido destrozar su negocio fuera de la televisión ¿Vale? No hace mucho, lo he dicho en el directo de esta tarde Han resucitado al personaje de Agua Santa Solamente para hacerle daño a su hijo Manuel Y el concurso que puede hacer en Supervivientes Entonces, María Patiño Tú no te das cuenta Que aunque compartas esta noticia Que haces el puto ridículo Como diciendo Nosotros ya le pedimos perdón por esto de chiquetete Que esto va más allá de chiquetete Que es que no habéis parado Y hoy ha sido la gota que ha colmado al vaso Que imagínate tú Que lleven al plató a un tío o a una tía Y que digan que tu hijo o tu hija No es tuyo Y que te hagas una prueba de ADN Que eso ya es lo más duro que le puedes hacer a una madre Que se especule con eso Y que le deis credibilidad Que esto no tiene nada que ver con Rocío Carrasco Que Rocío Carrasco ha sido ya De lo que lleva el odio Que lleva Raquel Mosquera adentro Raquel Boyo, perdonad De todo lo que le estáis liando Pero que son muchas cositas Que han hecho que el vaso explote No compartas esta mierda de noticias Hace dos años Como diciendo Eh, que yo tengo la conciencia tranquila Porque yo te pedí perdón No Pide perdón por cuando las tardes Estaban diciendo allí Que su ropa era de mala calidad Y tú te callabas O pide perdón cuando decían Que no pagaba el alquiler O pide perdón cuando sacaste Y que le debía los 12.000 pavos A la Belén Esteban Y la humillaste delante de toda España Pide el perdón por todo eso No ahora sacando esto Yo ya le dije que lo siento Porque ahora estoy concienciada No Estás concienciada porque te dijeron Desde la cúpula Desde hay que defender a Rocío Carrasco Adiestro y siniestro Que tú has sido una de las que decían Que Fidel Alvia que era un ser oscuro Y que Rocío Carrasco Era una niñata mal creada Pasa que luego Vamos a hacerle la pelotilla A Raquel Mosquera A Raquel Boyo Perdonad con Raquel Mosquera Y nos la llevamos a nuestro terreno En fin Disculpas De María Patiño Ella lo comparte en su Twitter De verdad que Habría que verte Quien te lleva a las redes sociales Hija mía En fin chicos Os dejo por aquí algunos vídeos Botón de suscripción Por favor Suscribiros todos Que es totalmente gratuito Dale un buen like Comparte este vídeo Y recuerda que puedes hacerte Miembro Desde 0.99 Gracias por estar siempre ahí Os quiero Y sois los mejores De verdad Gracias por ver el video